hola a todos bienvenidos estoy con motorsport manager hace bastante que no haga una carrera ya estoy en la segunda temporada así que os hago un resumen rápido de cómo terminar la temporada el último vídeo que subirá el octavo lo que era de la segunda temporada faltaban dos carreras para terminar el mundial y bueno nuestro objetivo era acabar novenos y conseguimos acabar terceros a nivel de equipo y el señor sergio valdés consiguió ganar el campeonato vale lo primero en una última carrera que es lástima que nos agravará porque más que otra cosa bueno era la última del año de haber grabado pero bueno y lo hizo bien iba tercero y lo hizo bien los dos primeros lo hicieron bastante mal y como última carrera puntúa doble pues consiguió el título un poco por los pelos pero bueno muy bien en vez de que no me acuerdo con la mitad de la tabla más o menos en vele un piloto más flojito que valdés de renovado contrato pues se ha acabado el contrato de la temporada pasada así que se lo renove este año tenemos objetivo quedar tercero o sea repetir el objetivo del año pasado bueno abajo podría haber pedro he intentado más pero bueno lo que hay vemos la clasificación por pilotos de valde va primero de embelle va a novena equipos vamos primeros si gano no sé si subir a la siguiente categoría vale el equipo que gana tiene la opción de poder pasar a la segunda categoría está la tercera la europea no la asiática la segunda y lo sacaba todo el mundo que la primera no sé subir por qué bueno no sé ya vamos a ver lo que hago el coche es muy malo y si subo en la otra categoría va a ser complicado no sé si esperan un poco más mejorar la sede porque para mejorar el coche también tengo que mejorar la sede va a mejorarlo más que ya estoy mejorando la pero aún no las mejoras para mejorar el coche aún no las tengo en la sede vale muy caras valen 8 millones 5 millones cosas de esas así a los pilotos somos buenos o con los cuartos el año pasado vamos mejor pero yo renova de embelle que era un piloto de dos estrellas y media y los otros equipos han fichado pilotos nuevos algunos y entonces han mejorado entonces el piloto está un poco peor que el año pasado se le está mucho mejor que el año pasado ya pasaron los novenos décimos de momento vamos sextos pero aún estamos un poco flojos en personal está solo mecánico y el ingeniero y eso vamos séptimos gestión de personas ficha este mecánico que es el mecánico de dembele porque el mecánico el otro mecánico que tenía me dieron un correo que estaba pasando información al otro equipo no sé que ya tenía que echar o bajaba la moral de todo el mundo del equipo un rollo raro así que al final lo acabo echando y ficha esta muchacha que bueno no tiene bonificación esto es una bonificación que está cuando están los el piloto y mecánico muchas semanas juntos entonces aquí no tengo ninguna y estas son bonificaciones que tiene este ingeniero que no las puedo usar mucho porque no puedo construir piezas de estas bueno si puedo pero cuando quieres empezar a construir piezas de estas a final de temporada no sé creo que es mejor mejorar la fábrica esto es el primero de esta forma en las que tenía el ingeniero de mediante está un poco me gustaban las que tenía aquí en las marihuana si es que pues nada pues nada vamos a la carrera vale patrocinadores me da igual vale estamos séptimo preso lo de menos el dinero sí que gano bastante por carrera veis tengo 661 mil malo que me saco si consigo el objetivo de la carrera o me puedo sacar un millón cada carrera si consigo que otros y primero me saco un millón por carrera o sea que bueno aunque esté más patrocinado no me preocupa lo que me preocupa es el coche y para mejorar el coche más competitivo también hay que mejorar la sede entonces ahí es donde tengo entonces no sé lo que haré si al final de carrera estoy hablando yo muy pronto igual la carrera no puedo luchar por el título del equipo pero bueno pero vamos a continuar no os preocupéis porque hable ahora mucho y cuente a ciertas cosas porque quería ponerse un poco al día al que tenga interés de ver los vídeos instalación de piezas nada bueno aquí como veis son 600 mil más y quedó sexto el hijo está porque este es casi improbable y este es casi seguro pero para 75 mil no merece la pena hagamos entrenamientos la carrera a reducir esta segunda temporada la estoy haciendo corta vale esta opción larga media y corta el año pasado la temporada pasada en el 2016 la hacía a media ahora lo he reducido para que las carreras vayan un poco más rápida para que el juego vaya un poco más fluido por eso sin darme cuenta de avanzar mucho en el juego no grabo ningún vídeo pero bueno es que las carreras buenas también pero al final se hacen un poco pesadas ahora también lo que hago que le doy rápido todas las carreras son muy rápidas por eso digo que haya contado aquí unas cuantas cosas al principio del vídeo luego el vídeo no se va a hacer tan largo como se hacía el orden año pasado vale ahora también además en reglajes tengo ya aquí la chuleta porque como los circuitos se van repitiendo que no es que sea la mejor combinación pero ya tengo aquí apuntado algo que va bastante bien a ver este era vale este lo voy a poner como lo tengo apuntado creo que era así y el otro de alguna variación pero muy pequeña va a haber con blandos con valdés y con dembele esto lo voy a dar un poco más pero hay un poquito solo muy poquito más vale esto que puse sensible esto hay que darle ahí con el ratón no sé si deja solo en 31 o en 38 venga va algo así bueno continuamos y con ella voy a ir con medio vale pues venga empezamos el entrenamiento salgan a pista muy bien y tú también vale le damos rápido vaya esto un poco más ligero o sea no lo que tengo apuntado es excelente pero si es muy bueno en los reglajes que tengo apuntado son 10 carreras el campeonato y hay creo que 4 circuitos que se repiten o sea los corre dos veces cada año luego hay otros dos que solo los corre una vez en cada temporada y de momento no ha habido cambios porque puede haber cambios puede que de un año para otro quiten un circuito pongan otro cambien la normativa y cosas así pero no ha habido cambios desde el año pasado a este así que bueno yo cuando me sale un reglaje así medio bueno me lo apunto por aquí tengo la chuletita y viene bien tenemos que intentar conseguir los neumáticos blandos y medios es para lo que sirve el entrenamiento realmente bueno aparte de los reglajes va a los reglajes pero también para sacar de la bonificación lo puedes hacer automático pero es una basura lo que te hace el juego es malísimo los resultados son muy malos no tengo que se pierda un poco de tiempo vale genial excelente a ver voy a tocarle un puntico solo un puntico aquí eso ni se va a notar que tienen que estar por ahí por ahí también como uno lleva un neumático otro lleva otro no sé si eso afecta vale lo hago al reglaje excelente genial voy a ponerlo así a ver que diferencia hay cambios pequeños vale porque ya está bien el coche como está está bien vale no estaba el de esa ahí arriba a ver si me diera tiempo a volver a salir no me va a dar tiempo vale vale para seguir meto pues acá ya igual gasto combustible si no bueno así van justos para entrar combustible vale valdez la bonificación de blandos no la voy a usar pero posiblemente si la saque y a denveres si me interesaría mucho que consiguiera esa bonificación de medios y no la va a conseguir está justo por el agua por el agua normalmente si la consigue pero no le sube la barra igual cuando llueve si no lleva el neumático de agua ahora la de agua si subiría el intermedio y no le va a dar valdez ya la tiene donde va por aquí el agua el agua el neumático medio en agua va mejor es blando que diga le digo a ver si sale este no le va a dar tiempo tampoco a salir bueno a ver los cambios que he hecho ha sido muy pequeño no ha cambiado nada así le doy a tiempo pero no lo va a mejorar la barra finalizado no sé si una vez que finaliza ya no sube la barra me parece pero a mi no se ha quedado nada que lástima que lástima bueno bueno no pasa nada ya bueno tenemos que esperar que entren en estos que van por aquí dale ya está y nada bueno vamos a a preparar la carrera continuar continuar esto no me interesa la prensa que diga lo que quiera que yo hago lo que me da la gana bueno está lloviendo pero en teoría en carrera no llovía a ver porque igual tengo que cambiar de la estrategia por eso no he usado intermedio bueno esto está seco bueno está nublado pero luego sale el sol vale no creo que llueva no tenía pronósticos de lluvia esta carrera entrenamiento sí vale voy a usar la bonificación del mecánico o sea el gasto en menos y estos reglajes de carrera y con Dembele lo que tengo o sea que no no hay mucha opción vale esta le toca esto y han pelado no sé si tocárselo hacia el otro lado para ver si consigo el excelente pero es que no lo voy a saber porque luego cuando termina la carrera no me dicen no me dan ninguna información de esto vale voy a dejar estos reglajes vale que es como está como es ahora es como como tiene estos reglajes un 94% vale neumáticos vamos a hacer a 6 vueltas voy a cargar 6 vueltas esto como digo ahora estoy haciendo carrera rápida entonces son menos vueltas también puede ser que carga menos combustible los neumáticos se desgastan más rápido vale pero se va a todo proporcionar antes era 20 y pico vueltas vale 6 vueltas con esta y Valdez voy a hacer una estrategia distinta vamos a ir con 5 vueltas son 15 vueltas como llevo eso que los neumáticos blandos duran más voy a intentar hacer toda la carrera con blandos vale con Dembele la idea es hacer 2 2 tandas con medios y una muy cortita luego con blandos y con Valdez una proporcional 3 3 tandas de 5 vueltas así que dejamos así combustible confirmar estrategia de los pilotos vale esto lo empiezo así para que calienten neumático rápido combustible lo voy a poner así de salida no me puedo pasar mucho con combustible porque sobre todo con este que carga justo la vuelta luego podré darle un poco más seguramente en la última vuelta porque así aún ahorran un poco o sea gasta menos combustible normalmente también cambia según el circuito hay circuitos que tienen más gasto de combustible que otros y en cuanto te vas del normal te cambia todas las cosas pero bueno en teoría así en teoría así luego en la última vuelta podría darle más caña continuamos y nada vamos a la carrera la voy a jugar bueno voy a ir cambiando esto voy rápido luego igual lo que hago es alguna pausa si veo algún momento de carrera tengo que pensar un poco Valdez 19 Dembélé a 13 ha salido el último Valdez Dembélé creo que salió a 12 Dembélé está perdiendo posiciones Valdez ha ganado un par pero bueno esto cambia mucho luego que al final de carrera cuando empecemos las paradas en voz y todo vale voy a decirle a Dembélé que pase a Valdez vale para que no se estorbe pero si va más rápido él le hace tapón le hace perder el tiempo a él vale perfecto ahora ya corre a saco mira uh neumático 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 vale vale conserva y tú madre mía hasta que ha hecho con los neumáticos se lo ha comido ya espero que lo aguante vale vale vamos a ver que no es combustible ya queda un poco vueltas para entrar a ver 238 cuando pase por meta va a tener 232 no sé si se va a hacer mucho esta chica cómo va vale voy a poner normal a ver está pasada a saco ya eh que te aguanta neumático y gasolina a saco también vale este chico va a saco y entra en box ya primero y segundo eh los tengo primero y segundo opciones de combustible otros 5 litros las piezas están bien y vamos a arreglarlo con una parada rápida a esa y suerte Dembele cómo va de combustible la veo muy justa eh ah neumático puede atacarle bien vamos a hablar ya y Valdés que combustible va a llegar justito eh 07 4 madre mía y Dembele va a ajustar no puedo darle más vale controla un poco de neumático va a poner normal neutral y esta chica a box eh no se me olvide a box voy a ir igual vale condiciones de las piezas estrategia parada rápida ok primero Valdés salió quinto después de nuestra parada en box muy bien combustible ya va a sobrar no bueno no te creas a ver como está 16 madre mía 12 10 perfecto muy bien vale ahora sale así y no volvemos a Valdés que el siguiente a lo mejor va demasiado rápido no lo sé si va para vosotros los que veáis el vídeo voy un poco loco se mueve un poco loco a veces así quizás mejor ponerlo así ¿no? un poco más tranquilo bueno no lo hago porque dure menos el vídeo que es que luego se hace un poco largo ahora vamos a ver como va a combustible de Valdés vale vamos a subir un poco y neumático oh se ha tocado con alguien no a ver cancela ¿qué hace? bajo investigación se ha tocado con otro piloto y esto está bajo investigación igual me la sancionan o al otro piloto el caso que más jodió la nerón pues nada hay que entrar en Pox cuantas vueltas quedan estamos ella está ella está en la 7 no en la 8 que ya no pasa por meta aún está casi y en esta vuelta ya no ¿dónde está? parece ya no puedo meterla ya no voy a poder meterla en Vox ya no va a poder entrar en esta vuelta va a perder una vuelta también qué rabia está justo ahí le voy a dar pero no creo que entre no creo que haga un quiebro ahí ahora increíble ¿no? y se meta bueno pues vueltas 7 quedan 8 8 vueltas no llega no llega no llega voy a tener que hacer esta parada y otra ay señor bueno esa saco lo que queda a ver revuelta vamos a darle a Pox y nada vamos a ir a medios 2 de 4 ah no estoy quitando gasolina no hace falta repostar no añado nada no añado ¿para qué voy a añadir? a ver cancelar box neumático blando combustible entonces si yo quito esto es para quitarle lo voy a quitar pero este es el que llevo a ver esto es que nunca me había pasado nunca me había fijado llevo 4.95 claro yo no necesito echar combustible yo combustible no necesito echar es que esto nunca me había pasado hay que perdonar que no lo entiendo vale llevo 4.95 en esta vuelta ya no va a poder entrar y me está poniendo que voy a llegar con 3.49 claro es eso lo que me está diciendo voy a tener que dar 4 vueltas es que pues echamos una vuelta más lo dejamos así va a ser una parada rápida y si no cambian a neumáticos o sea si solo cambian el alerón bueno es que al final donde más tiempo pierdes son 3 segundos más al final donde más tiempo pierdes es en la calle de Vox ahí es donde se te va 20 y pico segundos o sea que más o menos da igual por los 3 segundos más cambio de neumáticos que igual puedo ir un poco más rápido no sé ahora vamos a poner si los neumáticos si los pongo pieza el alerón 8 segundos en total 13 neumáticos gasolina alerón va a ser una parada cerca de 40 segundos luego lo miramos a mi me gusta calcular esas cosas que a veces no me sirven pero bueno y Valdés acaba de pasar por los pocos vale bueno vamos a ver está yendo súper lenta el alerón roto que lástima bueno pasa muchas veces es algo excepcional esta carrera va justito de combustible este hombre vale ya está a ver cuánto dura calle de Vox está la tota es el que hay que mirar realmente 36 segundos no está mal dentro de lo que cabe vale vale que vaya saco me va a tener me va a entrar por todo saco nena y este que a ver estoy desplizando a neumáticos saco va primero eh claro contra el bolso ahora combustible que llega ¿no? pero sí 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 va sobradísimo ¿sí? y que no lo había dado que entrar a Vox vale me despistáis otras cinco vueltas vale estamos en la 10 para que quede la 11 la 12 la 13 la 14 la 15 son cinco vueltas empieza a ser bien rápida venga a ver en qué posición sale cuando salga de este hombre si al final estaba más combustible de que yo pensaba ha llegado muy pegado de combustible vale esto así sale tercero muy bien no sé si estos tienen que entrar no llevan la rueda muy bien estos van ya hasta el final de carrera me parece a mí vale esta chica que no nos despistemos que tiene que volver a entrar ahora mismo qué lástima no se mete la ya pero no que de otra vuelta la misma vale a Vox vale ya va a por aquí ella está en la vuelta 11 cuidado que hay que calcularlo bien que a veces me lío espero no haberme liado con Valdés bueno Valdés le metió 5 litros no sé siempre vale ya tiene que dar la 12 la 13 la 14 y la 15 4 vueltas vale aunque me ponga 12 tú puedes decir no 12 13 puedes decir 13 14 15 no son 4 eso me ha costado bastante la he cargado muchas veces vale y como lleva un piquito y bueno mejor para ir a saco muy bien hola y que siga así saco ya hasta que viene acá este hombre que tú vas dices que va a soplar de como es posible pues venga metele caña y el neumático también esta chica saco ya hasta el final de carrera no hay problema de hecho creo que le he cargado más combustible que debía haber Valdés acaba de pasar por meta le queda la vuelta a 13 la 14 y la 15 3 vueltas va justo de combustible a neumático vamos ya saco a ver vamos segundos estamos a 5 segundos del primero pero vamos más rápido estamos reduciendo aunque la última vuelta ha rotado más rápido que nosotros bueno es que esto depende un poco de zona del circuito ahora me está aumentando venga saco Valdés que llegas vuelta y media vuelta y media 4 segundos está muy lejos no lo pillamos qué lástima a ver combustible 1.7 no tengo que bajar tengo que bajar 3 segundos y medio 3 segundos tengo mejor neumático que él tengo mejor neumático que él 2 segundos y medio 2, 3 no lo voy a pillar qué lástima no sé que le ha pasado pero hemos ganado mi primera victoria esta no llega que no tiene gasolina me he emocionado con el otro y te he abandonado no sé que ha sido bueno no pasa nada llega va a perder algún puesto va a perder algún puesto seguro la 16 bueno no ha perdido puesto por la gasolina final voy a la primera carrera por fin me ha costado temporada y media a ganar la carrera qué bueno qué lástima lo de Dembele de Valerón porque yo creo que hace una parada extra que son 40 segundos vamos a ver dónde podría haber quedado han sido 38 37 segundos también ha venido más rápido luego o sea que a lo mejor luego al final son 30 segundos realmente porque luego al final puede ir muy a saco bueno vamos a ver a ver que aquí a veces hay cambios porque hay gente que sanciona y si a veces se gana una posición ve, Dembele ha ganado queda 16 y ha ganado la 15 la han penalizado que dices se va a poner el choque bueno la 15 no sé alguno de estos alguno de estos la han sancionado porque ya ha terminado la 16 vale nosotros primero aún no he conseguido una vuelta rápida ni ninguna pole tampoco he salido nunca el primero bueno el primero en clasificación el pole no hay aquí bueno pues nada mi primera copa de primer puesto muy bien muy bien muy contento estoy es que los españoles como metemos que hay aquí muy bien vale aumento un poco la diferencia el primero Dembele ha bajado y por equipos que es lo importante seguimos primeros más o menos igual creo que estábamos a 10 puntos más o menos estaban reñidos eh el Kruger este creo que es el que descendió este estaba en el asiático creo eh no estoy muy seguro pero creo que es este el equipo que descendió de de la segunda división que podemos llamar bueno pues ya está pues nada corto aquí el vídeo vídeo de media hora eh al final se ha hecho un poquito largo porque quiero explicar unas tantas cosas bueno a lo mejor lo que hago es no subir los entrenamientos en carrera bueno aunque vídeo así de media hora tampoco es tanto ¿no? pero están bien antes que se me iba se me iba mucho me ha alargado demasiado los vídeos bueno pues muy bien lástima el alerón pero bueno pensé haber roto el alerón no me he fijado no me fijan los tiempos donde podía haber quedado si no se había roto el alerón esta chica pero vamos los 10 primeros seguro 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 vale nos da un buen pellizquito salimos de números rojos y hasta esta no es nuestra clasificación es esta muy bien pues nada os dejo aquí el vídeo y nos vemos el próximo día en otro vídeo venga hasta otra